hola a todos aquí johnny stream bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de captain suaza dream team y bueno vamos a jugar el challenge road x3 que es y este tiene un poco más de dificultad hay que ganar por una diferencia de tres goles o sea aquí sí que nos pueden marcar pero hay que ganar por una diferencia de 3 o sea 3 0 4 1 5 2 etcétera las técnicas están limitadas su nivel las parámetros están disminuidos un 50% en casi todo el campo debido a los hoyos os enseño el campo para que veáis el equipo al que nos enfrentamos 900.000 no es para nada flojo tiene buenos rematadores entre comillas o sea va a ser difícil pararle pero el objetivo es marcar muchos goles aquí lo único si os fijáis no o sea para parar tiros va a costar sin marques y tiran esto porque va a tener parámetros más 200 así que no interesa así que ojo con estos tiros lejanos que bueno verdad tampoco son nada el otro jueves simplemente no sé no se hace bloqueo y punto lo que hay que hacer es tirar desde el centro del campo y para eso tenemos a gota hoy a mi querido hoy latente y a izagua que tienen tiro lejano porque no se puede tirar de cerca lo primero que están los hoyos y lo segundo todos estos jugadores en la línea en el centro dentro del área parámetros más 50% lo cual es difícil más marcar el portero no tiene nada contra esto pero claro si nos cruzamos con estos ojo cuidado así que mi estrategia se va a basar en tirar con hoy para eso he puesto hoy de medio centro defensivo para que reciba lo más atrás posible acercarme todo lo posible antes de tocar los hoyos y tirar al ser rojo va a tener ventajas sobre éste y estos no tienen bloque automático de lejos así que no va a haber demasiado problema el objetivo sobre todo es marcar tres goles y que no nos marquen ya que marcan más goles pues se marcan os recomiendo pues el mejor puesto mejor equipo nuestro mejor lanzador lejano mi caso es a hoy con 23 mil o sea brutal lo tengo el remate ls al 32 pero bueno aquí se limita a 30 o sea que lo tuvieran 90 y no me daría igual un buen busteador y el anuncio aquí se os aconsejo anuncio porque cuesta o sea este cuesta ya un pelín más así que bueno hago un pequeño corte para que no veáis el anuncio y todo lo demás y nos vemos en el partidito hasta ahora bueno vamos a por la selección mj vamos a por ellos y lo dicho objetivo que el balón se quede en esta zona para hacer el tiro con gota hoy que lo bueno es que es que tiene triple posición es que es que este hoy latente es que es la caña o sea es la clave para este partido es un delantero con con posición de medio centro defensivo o sea no va a perder nada de parámetros si nos lo montamos bien quizá agua para hoy y hay que procurar ser espabilados este santana no tiene así que el balón para hoy me acercaré todo lo posible antes de que antes de que los hoyos me toquen todavía no estaba dentro de aquí tengo toda la ventaja entre comillas que no no hay peligro de que me quiten el balón por bajada de parámetros este es el amigo himnou que tiene atropello no se ha podido cruzar en otro momento el remate lo subió gracias a la subida de parámetros y a roberto se sube a 26.700 o sea una borriquería y de hecho voy a probar a hacer el primer disparo tengo la técnica limitada vamos a probar a hacer el para ver si dentro del campo se puede este no pierde fuerza desde lejos no lo olvidéis sabe que va a hacer atropello pero bueno tampoco quiero gastar energía de más vamos a ver si el disparo desde esta distancia es suficiente o si tengo que apurar toda la distancia podéis ir tanteando e ir viendo si podéis hacerlo o no luego si no pues en fútbol extremo también pensáis que tenéis un plus con los críticos sufre del área penal pero como no tiene bloque automático ni nada no hay peligro a ver qué pasa no puede pararla y el primer gol que sube al marcador gracias a gotao y latente entre sus habilidades latentes está reducido el coste de técnicas especiales así que eso me permite hacer muchos tiros además del propio anuncio ya todo eso hay que tenerlo en cuenta aún estamos en hoyos o no creo que no 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 estamos en hoyos porque no están bajadas las estadísticas a ver giro pase no sé qué yo creo que en verdad no me importa ir gastando su intersección del tigre no no hay problema bien ha hecho pared perfecto porque la intersección la cortamos perfecto me acabo y me he metido en el este no me he podido escapar ha sido muy rápido vale gotao y que tienes rodillazo pase del dragón no quiero gastar a hoy o sea aquí no quiero gastar a hoy así que voy a hacer simplemente entrada y con este la intersección espectacular ex lo bueno de a hoy también es que se recupera enseguida de los duelos es que es brutal vale os derrotan en conquista en el mundo au voy a hacer falta cabrón vuelve a hacer su rodillazo y la intersección no fue suficiente obviamente au eso ha dolido si os fijáis a hoy no se cansa que va detrás dice que no que no que no malo que aquí perdemos stats pero si le adelanta si le aquí ganamos un 75% si le predecimos con la pasiva de hito a ver rodillazo volador pase del dragón es malo que todavía tiene el fútbol extremo aquí a hoy si pierde stats hay que tener mucho cuidado ha hecho pared pero la entrada súper potente ha sido suficiente así que ea fuera no estaba buscando izawa y estaba detrás mía y estaba detrás mía que leches digo donde está izawa y estaba ahí quería pasársela pero no lo veía nada interés de relámpago ven aquí madre mía que velocidad lleva no pues este puede ser el primer gol porque mi portero pierde también parámetros este es asiático así que tendrá un 15% por la pasiva del Ken Dreamfest que me gustaría hacerle un showcase para que lo vierais no fijaos eh es que no ha disminuido no ha disminuido interesante bueno mejor eh no sé yo quien se queje remate de 13.000 blocaje tiene 24.000 yo creo que no me la voy a jugar usa de fútbol extremo eso si no me la quiero jugar a que le caiga a el quiero decir prefiero aquí a usar el salto triangular creo que será más que suficiente un remate de 13.000 fútbol extremo blocaje 24.000 salvo sorpresas no debería haber problema ostras tiene un archidemigo de blocajes vale Johnny eres idiota bravo bravo Johnny bravo eres un genio osea eres un genio eres un jodido genio archidemigo de blocajes y usas parada eres un genio pues nada un gol perdido ahora hay que volver a hacer tres goles hay que volver a hacer tres goles ya está no pasa nada se le ha acabado el fútbol extremo a él osea esto no lo hagáis en casa niños aquí Johnny ha hecho lo que viene siendo una cagada de las grandes ahora crítico dorado ya no no hagáis caso de lo que he hecho niños por cierto es que me estoy dando cuenta de que esto no debería tenerlo en modo ataque porque total no me interesa a ver si me da tiempo a cambiarlo entre animaciones no no me da tiempo ahora lo cambio también eso no lo pongáis en modo ataque porque no os interesa superar el centro del campo no la para y gol ya está como si fuéramos 1-0 hay que marcar dos más pero bueno con a hoy no debería ser problema debería ponerle modo equilibrado o incluso defensa voy a probar en equilibrado a ver cuánto se mueven eso es me gusta me gusta más equilibrado vale pues aquí vamos a hacer entrada y ya está se hace pase y pasa por es un regate ese y este no tiene nada corta la bien y tiro lo malo es que se ha acabado el fútbol extremo justo ahí pero bueno vamos a hoy otra vez a las malas también tenemos el remate Gizawa que también es lejano lo que pasa que no tiene no tiene todos los buffos que tiene a hoy o sea su remate a lo mejor va a ser 19.000 20.000 con suerte la ha parado alucinante la ha parado nos jodió se nos ha jodido ahí ahí se nos ha jodido tengo que decirlo más que nada dentro del área es encima que es el que que mal que mal que mal que mal que mal que mal nada no va a llegar por bajo por bajo lo malo es que fijaos es que nada es que ni de broma va a llegar esto hace el bloqueo y ya está ahí está y encima con crítico pero vamos sin crítico la parada igual a veces la IA hace el idiota y a lo mejor hace un despeje nunca se sabe siempre hay que hacerlo esto nunca se sabe si la IA hace de las suyas o sea ojito hay que marcar dos goles en la segunda parte que no se nos vaya el partido que no se nos vaya compramos mucha energía 942 gastamos 370 y algo o sea podremos hacer dos tiros más dos tiros más si avanzamos el fútbol extremo tres o sea ojo ojo si no tenemos a IZagua pero ojito también este incluso ha tirado y fijaos me la ha parado bueno la ha despejado no he sido capaz de pararla del todo así que ojo ojo cuidado vamos a la segunda parte venga continuamos estaba en hoyos que bueno estaba en hoyos y este también ¿a que si? no este no a ver si en algún momento le da por hacer otra cosa a ver el Wii que me caiga a mi le cae a IZuga pero a su IZuga ¿verdad? lo sabía no no maldita sea voy a hacer el bloqueo por si le da por tirar creo que tirará nota mental Johnny no uses parada he adivinado sus intenciones pero no fue suficiente por el maldito hoyo si no es por los hoyos si se la corto por los hoyos vamos vamos fuera hombre si señor Wakador el puño del universo vamos a probar un tiro con el amigo 21.000 de remate oye no está mal vamos a probar un remate no no tenemos nada que perder ala no me cortes bien ataque desconcertante lo tengo a nivel 1 porque le di su falón SSR a la intercepción que la voy a usar bastante más mira fútbol extremo se activa justo cuando tiro eso siempre me pasa niños ya sabéis joder venga 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 la verga hombre no va a llegar obviamente pasa si tiene que ir para atrás dame el balón hombre fútbol extremo tiene contrarremate relámpago pero lo voy a intentar aún así esto por si le da por tirar pero bueno tengo que intentarlo a ver si le intercede será suficiente la intercepción cortina le he bajado un 2% con la pasiva de Aoi con la pasiva con la decente de Aoi ahí estamos jajá lo malo que ha gastado energía para eso antes de llegar a los hoyos siguiente disparo solo de plata malditos críticos de antes es que le han saltado todos los críticos dorados rainbows el tiro ni ha llegado solo ha sido de plata espero que sea suficiente necesitamos este y otro también le sale crítico no la para y bien gol vamos vamos triplete triplete pero como he sido tonto este gol ha sido a lo tonto ahora mismo está 10 partidos resuelto pero me lo han marcado a lo tonto por no hacer el puño que fijaos el puño es que ha sido brutal voy a hacer aquí intercepción del halcón perfecto morata se ha metido en los hoyos si es que hoy se ha echado demasiado para atrás ahí no entiendo vale ha sido justo antes a ver si es suficiente espero que sí si no entrada tremenda y por si le da por tirar que tengo mis dudas bien intercepción cortina ha sido suficiente ahora él activa su fútbol extremo me acerco todo lo posible no ha saltado el crítico a él tiene crítico ahora así que crucemos los dedos aquí se ha decidido el partido si no me tocará reiniciarlo aunque bueno eso no lo veréis si lo reinicio simplemente estará el corte en la segunda parte pero no confío confío en Aoi vale eso ha sido crítico normal de plata no la para y gol yes vamos Aoi se la ha sacado cuatro goles y no me va a marcar ya no me va a marcar porque tenemos al poderoso Ken aparte que se acaba el tiempo nos llevamos la victoria ha sido un ex tenía su intríngulis tenía su intríngulis necesitaréis tiros lejanos y mucha mucha suerte también hay que decirlo yo si tenéis el Aoi este latente ponedlo en mi centro defensivo que darle los balones y que tire él podréis hacerlo con anuncio para garantizaros un poquito más de éxito me dan un balón de estos de esa guada pero yo no tengo esa guada pero bueno para cuando toque lo bueno es que solo ocupa un espacio estos balones son de agradecer y ya está lo hemos conseguido lo hemos conseguido gente lo hemos conseguido así que nada aquí voy a dejar el ex número 3 a ver si el ex número 4 soy capaz de superarlo espero que sí y también traerlo al canal para que lo veáis así que gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejar vuestro like suscribiros para más y nos vemos en más vídeos de Captain Tsubasa Dream Team un saludito y hasta luego